Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Moderoso, Señor! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué sería de ti si mi mundo no está? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, cortarme a tu pie. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme adorarte, levantar mis manos. ¡Gloria a Dios! ¡Alleluya! ¡Sepate a su presencia! ¡Sepate a su presencia! ¡Sepate a su presencia! ¡Aleluya! a la vez por qué presente está aquí mi alma al igual en el cielo tengo a orar de Dios con mi corazón conmigo mañana quizás mañana Ya no exista nada No vengo solo Vengo a adorarte Como si fuera La voz de mi madre Una vez más Vengo hoy Revanta tus ojos Al igual que ayer Vengo a adorarte Con mi corazón Porque mañana Quizás mañana Ya no exista nada Por eso yo Vengo a adorarte Como si fuera La voz de mi madre Mientras haya un llanto de vida En mi cuerpo Yo voy a adorarte Mientras haya un llanto de vida En mi cuerpo Yo voy a adorarte Yo voy a adorarte Por eso yo Vengo a adorarte Como si fuera La voz de mi madre Y me pide Yo voy a adorarte Que suena Yo voy a adorarte Y me pide Y me pide Que suena La vida Y me pide Yo voy a adorarte ¡Gracias!